Quiero pedirle al señor Pistano que lo haga bien las cosas que tiene que hacer porque la verdad nos sentimos bien molestos, al soltarlo ese sujeto debería por lo menos llamarme a mí o al corregimiento cuando la verdad no lo hizo, eso digamos nos estamos sintiendo muy molestos, pero supuestamente ya por cuento que el sujeto está suelto, eso no es mandado, no es estable para nosotros. Muchas gracias. A nombre de todo el pueblo aquí que estamos amenazados, quiero decirle señor fiscal si usted no hace su trabajo nosotros lo vamos a denunciar públicamente porque este caso no es chiste, este caso es serio, señor fiscal póngase el pantalón y actúe como debe de ser. A querer pasar por el puente y no le den el pase por el puente por el bloqueo que estamos haciendo, el señor se molesta y a breves atrás dice que dan unos disparos de arma de juego, ya que no deja mentir el pueblo que les han escuchado y han estado más o menos cerca de los de los hechos y se denunció a la policía, la policía vino y capturó al sujeto, se lleva a la policía hacia la hacia las oficinas de la EPI, de madrugada retorna a esa policía diciendo de que esta moto también está involucrada en este caso, la tenemos la foto y le mostró a las autoridades y pueblo quienes estaban presentes, que no deja mentir creo que están acá, ya, resulta después este que lo vemos al sujeto por acá dice no que yo no lo conozco bien y se pasea y anda murmurando y sentenciando a la gente, no lo escuché por tercambundas personas nos lo comentan eso con certificación y que tengan mucho cuidado, no sé si me habría amenazado a mí pero yo no tengo por qué, si tengo que morir por mi pueblo moriré, bueno es lo siguiente, queremos esclarecer esa situación con el apoyo de nuestro comandante que tiene el gran interés en ayudarnos porque lo he notado y lo he visto, como es su, si, bueno la cuestión es que el señor fiscal yo no sé, el señor fiscal medio lo frenó o tiene que ser con orden del fiscal como no entiendo mucho de leyes yo, yo me quedo callado pero analizo las cosas y no hay la normalidad lo hemos entendido que no hay normalidad, hay algo normal por el motivo de que en San Matías ya han suscitado bastantes cosas que no pueden seguir suscitando como ser por ejemplo la liberación de dos sujetos brasileños que encuentran con armas y son liberados para que traigan sus ante, para que muestren sus antecedentes digamos ya y después lo liberan y hacen el cometido con armas de fuego liquidando a un súdito boliviano en dentro de la provincia de Ángel Sandoval, entonces esas cosas que van suscitando así debemos de ir frenándolas y por eso es que nosotros estamos muy preocupados y más que toda la comunidad que está susceptible y quiénes son las autoridades, las autoridades y yo soy un mestizo más que voy a defender a este pueblo porque me urge... ...la importante reunión acá en la comunidad de Las Pectas donde las autoridades se han desplazado desde la capital Matieña, me encuentro en esta mañana con el coronel Oliver Fuentes coronel, ¿cuál ha sido la lectura suya respecto a esta reunión que han tenido las autoridades? Bueno, se ha escuchado atentamente a la población de acá de Las Pectas, muy preocupados, muy molestos por las ciertas situaciones que se han dado, es diferente al asesto de un súbdito extranjero indicarles que la policía es la parte investigativa, hemos seguido todos los procedimientos, se comunica al fiscal mediante un informe el fiscal por procedimiento igual a no encontrar suficientes indicios de evidencias que vaya en contra del afectado entonces puedes realizar una resolución de cesedas y es lo que hicimos, eran rumores de que habría disparado un arma de fuego se desequizó el inmueble, se desequizó a la persona y no se encontró ningún arma de fuego Teniendo en cuenta todas las versiones ahora de los pobladores, ¿la policía va a continuar con las investigaciones? Sí, hemos escuchado todas las versiones que tuvieron, la policía va a continuar las investigaciones se va a coordinar nuevamente con la fiscalía, el ministerio público, para que continuemos estas investigaciones y tratemos de dar tranquilidad a esta población, que es tranquila A partir de este momento, ¿cuál sería la situación jurídica de este súbdito extranjero? No, nosotros queríamos hablar con él, queríamos volver a asestarlo para poder llevarlo a dependencias de la FELCC Pero la situación jurídica del señor está poco a poco empeorando, al no ser habido en este lugar y al buscarlo en el domicilio donde supuestamente vivía, no lo encontramos, entonces va empeorando pero eso se va comunicando al fiscal para que se tomen las medidas legales correspondientes Bien, este es el panorama que se vive en el puente del Cantón de las Petas donde el pasado 4 de noviembre un súbdito de nacionalidad extranjera habría disparado para poder pasar este punto de bloqueo Ha concluido la importante reunión de autoridades donde han participado efectivos de la policía como también han estado autoridades para escuchar el reclamo y las garantías que piden los pobladores de la comunidad del Cantón de las Petas Reporto para ustedes, Juan Pablo Cahuana, desde el Cantón de las Petas Reporto para ustedes, Juan Pablo Cahuana, desde el Cantón de las Petas